¡Hey! ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Pues el día de hoy les traigo un nuevo video Es un combate contra Justic Es una chinita Si se pueden dar cuenta, ella tiene un equipo de las evoluciones de Eevee Y un Eevee La verdad es que me dio un combatazo Pero puta madre, que combatazo me pegó esta cerotilla O cerote, no sé si ha sido un chino Un chino disfrazado de chino Ya se me desenfocó esta mierda Y se me vuelve a desenfocar Bueno, entonces Como les comentaba, estaban intentando hacer un sweep Y resultó que Él o ella, Justic Vamos a decirle ella, porque es una chica la que está ahí en la foto Entonces ella me hizo un sweep a mí Pero es que me dio un combatazo Y lo vamos a ver Dura muchísimo este video, así que Vamos a darle al play a qué pisamos Me vino que se va a desenfocar Ah, no, no se desenfocó Ahí está Justic, me está deshaciendo Y yo saco al verbal Y ella me saca a su Yolteon Bueno, pues a huevos de que Yolteon va a ser mucho más rápido que yo Y dije, puta madre Pero no me esperaba esto Yo me esperaba un Yolteon sin gafas elegidas, la verdad Pero me salió troll ese cerote Bueno, yo empecé con Red Viscosa Vale, verga, dije yo Todo el mundo Ah, sí, me tiré a Red Viscosa justamente por ese Yolteon Porque tenía en mente Quitarlo, mandarlo a la mierda Ya están, a ver Pantalla de luz Es un Yolteon Duel Screamer A la gran puta Hacemos un poco de damage Pero bueno, que pisamos Y yo remolino Entonces a la gran puta también uno se enfoca Ahí está Y me saca a Lefeon Y ahí estoy, estoy en una mala posición Porque Lefeon es un atacante físico Yo me quedo dormido como no puede ser Por la vida de las putas Pero bueno, vamos a ver Beleta sigue funcionando Me aumento la defensa Y la velocidad me disminuye Lefeon va a ser más rápido que yo Y el cerote usa danza espada Y yo como Ay, hijo de puta Y yo Me van a violar Y yo dormido Me van a violar dormido Que dolor de huevo Pero bueno Beleta hace su función Me aumento la velocidad Eso está bueno Eso está bueno Y me disminuye la defensa Eso está malo Porque Lefeon es un atacante físico Buflete estático Lo paralizo El hijo de la gran puta No le quito mucho Y Se paraliza el cerote Ay, qué olor de huevos Pero bueno Me sube la evasión clave Eso es clave Y me disminuye la velocidad No importa mucho No importa mucho Hoja aguda Me pega el cerote Remolino Remolino tiene una Prioridad de menos 6 Entonces va a pegar de último Sale Eevee Yo dije Desde que vi a Eevee Dije Este cerote Tiene el cristal Z De Eevee Esa mierda Que es la novena potencia Bueno Dije Vale verga la vida Y lo cambió Sabe que ese Eevee Es de win condition Así que no lo va a dejar Enfrente Es verga Sale el DF Otra vez Cae en la red Viscosa Ese Mojito estrico Era para Eevee Pero Se fue a la verga Me aumento la velocidad Y Disminuí el ataque especial No me interesa De nada El ataque especial Trampas rocas Excelente Excelente Entonces ya tengo La red Viscosa Y las trampas rocas Me Quiere dormir El hijo de puta Me quiere dormir Bueno Que pesado Me disminuí la velocidad No importa Remolino Lo saco a la misma Lo saco a la misma Hijo de puta Y sale Yolteon Ya vimos que este Yolteon Es un Es un Yolteon troll Duel Screamer La gran puta Veleta Y Me aumento Que hice ahí No me la ataque Creo que es a mí Ahí está Mierda Se Se Enfocó Y A la verga Entra Leffion otra vez Solo Solo Yolteon Y Leffion Sale Puta madre Quería para que hiciera A todos los que pudiera Pero no No se pudo Ah bueno Que pisamos Seguimos acá Veleta Me aumento la defensa especial No me sirve de nada Y me aumento la defensa especial Tampoco No sirve de niñasta Niñasta Oja de puta Me pega Está bueno Está bueno Es muy listo su trabajo Que era meter la red viscosa Y las taras rocas Está de huevo Está de huevo Ahora viene Carabajito Aquí la cague Aquí la cague Ráfaga Me aumento a Más tres La defensa especial Y está Mierda Y este es el último De silbato Es decir Me duerme El hijo de puta Yo como no Puede ser Back Pero bueno Retira a Leffion Y saca a Yolteon Después La red viscosa Y las taras rocas También a muchos Se me está desenfocando Por eso Que no me gusta Grabar así Pero no tengo capturador Así que Tenemos que hacerle huevos Me desperté De buena onda Me meto mi sustituto Y yo sabía Que Yolteon No me iba a atacar Porque es un Yolteon troll Un dual screamer A la gran puta Pero bueno Ahí está Ya estoy Ya estoy A más tres Así que ya falta Poquito Falta poquito Ráfaga Ahora sí Me aumento A más seis El ataque especial Volteo Cambio Está bueno Está bueno Está bueno Me rompe El sustituto Pero estoy A más seis Se retira Yolteon Y entra ¿Quién puto Se entra ahí? Flerion Acá en la red viscosa Las trampas rocas Los retos Por parte De escarabajito Y me di cuenta De que este Flerion Tiene la habilidad Agallas Con la toxisfera Ojo de puta Dije yo Pero bueno Me meto el sustituto De aquí Dije yo Voy a Desgastar Lo máximo A ese Flerion Ya que tiene Tóxico Para aprovechar La habilidad Bromista De escarabajito Esta mierda Bueno Mucho se ha desenfocado Hoy Esta mierda Pero bueno Sustituto Yo lo que estoy Haciendo Es de que Este Flerion Gaste Vida O que pierda vida Con Tóxico Y con Invite Igneo No pierde mucho La vida Con el Invite Igneo Pero algo es algo ¿No? Pierde Con el Recoil Restos Voy a hacer ¿Cuántos ahí? 83 Y Flerion sigue Prendiendo vida Con el Veneno Pero pierde Poquita vida Con el Veneno Retira a Flerion Y entra ¿Quién puta De entrar ahí? Silvion Mira ves Miren Miren Que hijo de puta Tres Viscosa Trampas rocas Me imaginé Que entra Silvion Porque tiene Bozarrón Y Bozarrón Traspasa Sustitutos Entonces Vale verga Pero ya tengo El Málaga Ya tengo El Sustituto Hecho Entonces Dije Este Este video Era para Jinx La verdad Pero dije Verga Vamos a darle Con Flerion Ya que tengo Enferente A un Ivi Team Un equipo De Ivi Saco a Flerion Flerion Tiene Chaleco Asalto Aguanto Bien Por la parte Especial Y pues Ahí está Me hizo Daño Es Un Silvion Con Con Prefección No sé Para qué No tiene Restos No sé No predije Nada Utilice Lanzallamas Pero aquí Me salió mal Utilicé Posarrón Está bien Pensé Que lo iba a matar La verdad Porque Espera Mase De ataque Especial Pero no No se muere Este Silvion Cerote Y Me hace Otro Posarrón Bueno Dije Es el Cerote No sé Por qué Dijo Protección Si no tenía Restos Ni nada Para ver Especitos Solo quería Pasar el tiempo No sé Por qué Pero bueno Ahora sí Hago Otra vez Posarrón Muere Silvion A ver Que hay que Puta Que mierda Deja de estar Chingando Y se muere Silvion Todo bueno Todo bueno Y aquí No esperaba Ahí entra Entra Flerion Caen las Red Viscosa Las Tamparocas Le hacen Bastante Bastante Daño Yo bueno Pero no esperaba Ese ataque Rápido Y con la habilidad De Gaias Me rompe El chiquitito Con un ataque Rápido Como no Mamen Pero bueno Se pesaba Flerion Tiene Lanzallamas Poder Reserva Polasombra Y Posarrón Por si querían Saber Entra Jolteon Caen La Red Viscosa Tramparocas Bueno pues miren Que este Flerion Es miedoso Y full Entrenado Velocidad Y aún así Jolteon Me gana En velocidad Me imaginé Que este Jolteon También era Miedoso Y full Entrenado Velocidad Me usa Vosped Así que ya Chingué A mi madre Porque en el siguiente Turn Me voy a Quedar Dormir Y Entra En Tupen Lefeon Ve pues Caen La Red Viscosa Y Las Tramparocas Es el trabajo De Virgal Virgal Como lo dice Lanza Llamas Aquí ya Chingué A mi madre Porque me voy a Quedar Dormido Aunque el Lefeon Está afuera Ya A la Verga Y Cae El Espero Me quede Dormido Y No Mamen Vamos Tenga Despiértete Y Entra Y Trotes Yo A la Verga Dije Puta Madre Pero Viene Caen La Red Viscosa Eso quiere decir Que está A menos Uno Está A menos Uno De velocidad Este perro Para mi Mala suerte Me quedo Dormido Y Viene Con el Z Moog De Ivi No sé Que No sé Cual sea La La piedra Especial De Ivi El cristal Z De Ivi Perdón Que es Novena Potencia Pero no sé De que Mundo Se llama Y aparecen Todas Las Evoluciones De Ivi Para los que no sepan Este cristal Custa Durán Vergo Para todos los que no sepan Esta novena potencia O este Movimiento Lo que hace Es de que Ivi Se aumenta A Más Dos A Más Dos Todas las dos estadísticas Más Dos en velocidad Más Dos en ataque especial Más Dos en defensa especial Más Dos en todo Puta madre En todo Pero está Cayó una red viscosa ¿Se recuerdan? Entonces Estaba Más Uno en velocidad No esperaba eso No esperaba un Un Ivi Con sustituto Yo Verga Dije yo Fuck Y ahí está Relevo Fuck Dije yo Ya chingué Mi madre Y esta mía Se me sigue Sepotando No sé qué puto Y sale Espeón Con sustituto Pero recuerden Que cae en la red viscosa Eso quiere decir Que como estaba Más dos Por el Por el Cristal Ahora Como cayó en la red viscosa Pues ya no estaba Más dos Pero estaba Más dos En todas las demás Menos en velocidad Está en cero Está normal No tiene Ningún momento Poder reservar Este Un ataque Este psíquico Y Pues reserva También es Tipo psíquico Es decir Este es un Stapeano Con Stapion A la Verga Puta Dije yo Ya chingué Mi madre Y la banda Foco La tiene Verga Así que ya No hay ningún Un poco común Que tenga Banda Focus Ahora Entra Meganeum Tiene bastante Defensa especial Pero Puta No lo voy a lograr Y van a ir Me van a ir Me van a chimar Me van a dar Una violada Negros Sale Nicki Minaj Yo creí que Nicki Minaj Aquí va a ser más rápida Que Espeon Pero Oh sorpresa Fuck Es más rápido que yo Pues reserva Jin es psíquico Pero Puta ni así Aunque Jin no es defensivo Y este Jin que tengo Es atacante Especial Así que no hay ni verga Que hacer Entonces Escarabajito Ya solo para Puro trámite Hay que pisar Voy a hacer Y de sustituto Hay que dar 7 de vida Solo para perder El tiempo No sé cuántos PEP Tiene Poder Seba A ver Pobre Escarabajito Lo intentamos Lo intentamos Lo me están No van a violar Así que Uy Fajo Está encolchando Bien rico Y aquí Patadas Delgado Como decimos acá No hay nada Que hacer Ya Todo está perdido Rafa Esto solo para Por puro trámite Esto ya Por puro trámite Ya no hay nada Que pueda yo Hacer Puedo reservar De espion Le quita Los pobres Y este vida De De Carabajito Ya Pobre Valtic Y entra Empolion Que es tipo Acero Pero tiene Sustituto Así que Ya Sin que mi madre Puedo reservar Poco eficaz Y lo aguanto Con vida amarilla Pero ya No hay nada Que hacer Doble rayo Para romperle Un sustituto Nomás Se lo rompo Ya que esto No tiene muchas defensas Y Último Poder Esferlo Acá En Polio Me dieron La cochada De mi vida Un Néstor Me hizo Un La vez que estuvo Magistral Yo pensé Durante Estábamos Batallando Pensé Que Justic Iba A tirar Del cable Que iba A Se iba A rendir Porque Se estaba Tomando Todo su Tiempo Yo Hacía mis Movimientos Así Fresco Tranquilo Y Justic No El Puta Madre El tiempo Llegaba A segundos Y Al final Atacaba Hacía su Movimiento La verdad Que pensé Que se iba A retirar Y No No se Retiró Muy bien La verdad Que Un Operiente Muy Muy Bueno Y yo Dije Puta Que 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 crack, me volteó la tortilla como decimos acá y se hizo con un sweep magistral